Las cámaras de acción, sea cual sea, son ideales para explotar al máximo nuestra creatividad. Pero, ¿cómo podemos sacarle el mayor provecho y que no simplemente sea una cámara para cuando salgamos de viaje o hagamos algún deporte? Hey, hey, ¿cómo están? Chuck aquí. Pues el poder explotar un equipo en el cual acabamos de invertir un poco de dinero, o pues bastante, porque estas cámaras no son nada baratas, al final de cuentas nos va a dar la satisfacción de esta compra, el hecho de que podamos utilizarla lo más que podamos en ciertos casos. Y que no solamente sea pues para cualquier tipo de ocasión, que he visto varios que nada más la compran y ahí la tienen abandonada. El hecho de hablar de, sobre todo, de las cámaras de acción, es una de las cámaras que pasan mucho tiempo, pues en cierta forma, guardadas. Y últimamente me he dado la tarea de explotarla un poco más, llevarla a ciertos niveles que no solamente sea para blog, como pues lo he mencionado en algunos de mis videos, como en este, por ejemplo. Y que al final de cuentas pueda yo utilizarlo o integrarlo también a mi forma de trabajar del día al día, como en las producciones y comerciales que pues en cierta forma a veces mis clientes me piden. La realidad es que siempre estoy cargando con la cámara y con el iPhone, ahora sí que todo el tiempo son las herramientas que posiblemente estás utilizando muy constantemente. Pero el uso principal que ahora le he encontrado a la GoPro es poder hacer diferentes tomas un poco más creativas, como es agregarlas en ciertos espacios o elementos en donde pues su diminuto tamaño nos lleva a tener una muy buena toma, algo más creativo. Que de hecho eso es de lo que tenemos que explotar sus cualidades, que es una cámara tan pequeña, pero con un muy buen resultado de la imagen, pues en el hecho de que puedas esconderla o meterla en algunos puntos tan pequeños y obtener diferentes ángulos en la toma. Esto sin duda alguna hace que sea un poco más útil y que últimamente la tengo que estar integrando, porque me lleva a que podamos ser más creativos. Sin duda alguna la hemos utilizado más para blog y si tú estás en este caso, está muy bien. Pero créeme que si tú piensas un poco o te detienes a crear un poco más creativamente tus videos, sin duda alguna encontrarás que la cámara tiene diferentes utilidades. Otra es que la he utilizado para hacer este tipo de tomas de primera persona, en donde se ven los movimientos de las manos o hasta el personaje en el comercial y que puedas observar con qué está interactuando. Ya sé que esto podría ser muy funcional a lo mejor con la cámara, sin embargo necesitas más equipo para poder estabilizar una cámara de este tamaño y con la GoPro simplemente es comprar la pechera o hasta la misma diadema de la cabeza y posicionas esta cámara para crear este movimiento personal, el famoso first person, lo cual hace que tu video sea un poco más creativo al momento de que tu personaje está interactuando con el producto que estás queriendo vender. Y otro punto que he utilizado más a detalle es el área de la fotografía en timelapse en cierta forma. Esta parte de timelapse nos da una textura bastante icónica y sobre todo por ejemplo si tú haces mucho video o comercial de pues arquitectónico puedes hacer un muy buen video con esta GoPro que le puedas hasta aventar tierra o le pase lo que sea y sin ningún problema puedas tú elaborar un timelapse sin ningún problema. De hecho estamos con un proyecto en donde vamos a hacer toda la producción y el levantamiento del material de lo que va a ser una obra de un edificio de una construcción. Eso pues indudablemente me llevó a tratar de buscar formas creativas para utilizar mi GoPro y que pueda incluirla en ciertos momentos en donde por ejemplo el clima no me está dando y en cierta forma se puede mojar sin ningún problema y aún así yo puedo obtener ese bonito resultado. De esta manera he ido evolucionando o tratando de llevar mi creatividad porque para eso son para que explotemos la creatividad absoluta en una cámara. No es solamente darle clic y ya, sino es llevar un poco más. Ahí es cuando encuentras la diferencia entre un creativo o alguien que nada más hace videos por hacer. Y la realidad es que las cámaras de acción nos llevan a explotar muchísimo más. Además de que tienen muchos accesorios que posiblemente te puedan ayudar para poderlos incluir en otras áreas. Como este que tengo aquí por ejemplo. Que pues parece sencillo pero el poderlo amarrar o posicionarlo en cualquier punto te da para poder obtener diferentes ángulos en tu cámara y que de esta forma pues puedas utilizarlo hasta pues como una segunda cámara si tú estás utilizando tu cámara principal. Esto aumenta completamente en cierta forma el nivel de producción. Ya las tecnologías que tienen estas cámaras nos lleva a tener un desempeño bastante bueno y eso al final es lo que siempre deseamos o queremos cuando obtenemos un nuevo producto. Y me encantaría hablarles sobre una última acción que he generado y es poderla amarrar en cierta forma a un cable, a una cuerda o algo que esté bien sujeta tratar de buscar que esté estable y rígida para que no salga volando y tengas otro efecto y simplemente hacer un movimiento oscilatorio y con esto grabando a unos 60 cuadros o 120 cuadros tienes un efecto sumamente creativo. Eso indiscutiblemente te va a posicionar en otro nivel. El chiste de estas cámaras al ser tan pequeñas es buscarles y perderles el miedo a que algo les pueda pasar. Yo sé que la inversión es bastante pero no es tanto como arriesgar una cámara pues en cierta forma pero la GoPro tiene pues sí un poco más de durabilidad y fuerza para poder aguantar. Esto, créeme que al momento en el que tú lleves a un poco más y pienses en cierta forma en dónde podrías esconder o meter o aventar o todo lo que se te ocurra para explotar al máximo tu cámara indiscutiblemente vas a tener un resultado impresionante. Entra a mi página web de rosproducciones.com y inscríbete a lo que es el curso de Creadores de Contenuido, el manual del creador en donde en 11 capítulos te voy a dar todas las técnicas y habilidades que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera y pues bueno, al final no han sido en balde estos 10 años que llevo de carrera. Después de este comercial, sí, me gustaría conocer qué habilidades o qué utilizan ustedes en la GoPro y que no solamente sea de blogging o para hacer deporte, sino explotar un poco más y llevar a más tu creatividad porque al final la cámara no hace al fotógrafo ni al filmmaker, sino que es tu creatividad y estas cámaras te van a ayudar muchísimo a ser mucho más creativo. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!